La Hostería del Venado de Oro Es una obra de Carlos Martínez Una obra ultramoderna Es un hito en la arquitectura moderna Exactamente Es un hito también para una clase social Que encontró en ese lugar Un lugar de recreo importante Y además que tuvo una historia muy triste Porque se iba a inaugurar también en el marco de la conferencia Y como fue el 9 de abril La gente vino y lo quemó Porque era justamente un símbolo De esa clase alta Que finalmente era de alguna forma responsable Por lo menos la gente lo creía así Del asesinato de Gaitán Entonces fue un edificio de muy corta existencia Pero lo que es increíble es que todavía Se alcanza a percibir ese pedazo de la terraza Que seguramente es lo único que queda ¡Suscríbete! 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 Conocí mucha gente, empecé a tocar, en esa época empecé a tocar jazz, era lo que estaba estudiando y empecé a tocar con músicos de jazz como de la época, en esa época hace muchos años conocí a Germán Sandoval, a Mauro Sichacá, como amigos que estaban metidos como en el cuento del jazz y empezamos a tocar, más o menos a los 19, 20 me empiezan a llamar a mis primeras grabaciones, que fue un salto súper grande porque grabé un disco como de música religiosa, católica y desde ahí para adelante empezó un salto grandísimo porque ya el siguiente disco que hice fue ya profesional, empecé a grabar con Yolanda Rayo, empecé a hacer muchas cosas, me acuerdo en esa época grabé con el Checo Acosta, grabé con Juancho Torres, que es folclore. En el disco de Julián fue como la oportunidad máxima de poder experimentar más y de llevar este sonido de nosotros más lejos, entonces lo que hicimos fue adoptar todas nuestras influencias, desde la música estadounidense, del rock, del blues, de experiencias que tuvimos en Brasil, para aplicarlo a este proyecto personal de Julián. Corazón, mente y materia es un hijo muy especial, es un momento muy especial de mi vida, un momento en que decido plasmar y hacer real un sueño. La música es un lenguaje espiritual, entonces la música es lo que queremos transmitir y sale del corazón. Mi música es una música muy fácil de digerir, es una música sencilla, no está solo pensada para músicos, si bien hay unas cuantas canciones con alguna dificultad, las melodías y la música en general es muy sencilla. Bueno, este disco lo encuentran en todas las discotiendas del país, en la parte de jazz, en muchas partes están en las partes de música colombiana. Vale la pena, es un disco rico de oír y seguro que se van a enamorar de él.